Bienvenido mi querido amigo, el señor alcalde y expresidente de Guatemala, Álvaro Barzú. Y por supuesto, bienvenidos todos ustedes que son el alma y el corazón del pueblo y la fuerza que nos va a permitir transformar esta nación. A mí me va a tocar ahora la parte aburrida de la conferencia, porque voy a hablar un poco de la historia de los últimos 30 años. La canción dice que 20 años no son nada. Yo les puedo decir a ustedes que 30 años no son nada y a mí me consta. Hace 30 años, en el año de 1986, que yo tomé posesión de la presidencia de la República para inaugurar una nueva etapa de la democracia en Guatemala que ha tenido tantos altibajos, tantas dificultades para consolidarse y para lograr sus objetivos fundamentales. Y les cuento una historia interesante. Me imagino que le ha pasado a todos los presidentes. Cuando asumí la presidencia de la República, llegué lleno de ilusiones y de prepotencia. La prepotencia de haber sido electo popularmente y de creer que uno de presidente puede realizar todos sus sueños, todas sus ilusiones en cinco años de gobierno o en cuatro, como es ahora en Guatemala. Pero al poco tiempo de estar en la presidencia de la República, uno se da cuenta que la presidencia o el presidente no es lo que el pueblo cree ni lo que uno soñaba que podía ser. Uno se creía capaz de transformarlo todo, lograr todos sus objetivos y encauzar el país por una nueva senda para construir una nueva Guatemala. Pero la verdad es que al llegar a la presidencia de la República, uno empieza al poco tiempo a darse cuenta que no todo es posible en la presidencia de la República porque el presidente se tiene que enfrentar a otros poderes que compiten con él para establecer las reglas del juego. Yo me recuerdo que un presidente, perdón, un periodista, no sé si de buena fe, me preguntó un día cuánto poder creía yo que tenía en Guatemala. Y yo un poco ingenuamente te contesté que tenía el 33% del poder porque estaba pensando en los otros poderes del Estado. Yo dije, en un sistema democrático, cada uno de los poderes tiene el 33% del poder. Pero la verdad es que me había equivocado. No había tomado en cuenta otros poderes del Estado, otros poderes que influyen en las decisiones presidenciales. la embajada americana, la comunidad internacional. Y lo dije pensando en esa época y no en la que estamos viviendo. El sector económico, los grupos privados del sector económico, la población, la organización que se desata al inaugurar un sistema democrático. Nosotros veníamos de 32 años de enfrentamiento armado, de represión y de limitación de las libertades individuales de todos los guatemaltecos. Y entonces, cuando yo llegué, se produjo política y socialmente algo que los españoles llamaban el destape. Tuvimos en los primeros dos años mil setecientas manifestaciones públicas. Y como siempre, llena de sorpresas. A los ocho días de estar en la presidencia de la República, me dijeron que había una manifestación que venía hacia el Palacio Nacional con joyas y sartenes, reclamando que disminuyéramos el precio del costo de la vida a los ocho días de haber llegado a la presidencia. Yo le dije al jefe de Estado Mayor, bueno, pero ¿quién viene dirigiendo esa manifestación tan juiciosa? Y me dijo, su esposa. Este tipo de cosas le empiezan a uno a demostrar que el poder que el pueblo le ha delegado es un poder limitado si queremos realmente vivir en una presidencia verdaderamente democrática. Y yo tengo que decirles, y voy a ser relativamente breve porque quiero llegar más bien al tema del debate, de que yo tuve mucha suerte porque llegué a la presidencia de la República con un proyecto político construido por un equipo de trabajo que se había dedicado a hacer ese proyecto político y el plan de gobierno que nosotros queríamos imponer. Y ese proyecto político me había permitido establecer cuatro objetivos importantes en la presidencia de la República. El primer objetivo era, por supuesto, institucionalizar la democracia. Volverla un sistema permanente, algo que no habíamos podido lograr en toda la historia de Guatemala. Ahora llevamos 30 años de democracia y es la primera vez que en Guatemala hay siete elecciones presidenciales limpias o aceptadas por la población y que tenemos presidentes electos popularmente. Por lo tanto, podemos decir que logramos ese objetivo. Nos comprometimos y fijamos un segundo objetivo importantísimo y era alcanzar la paz en Centroamérica y también en Guatemala. Porque nos dimos cuenta que no podíamos crecer económicamente ni consolidar la democracia en un país enfrentado y menos en una región en conflicto. No podíamos ser una isla de democracia en una región de conflictos. Y 30 años después, con la contribución de los partidos políticos, la buena voluntad de la gente que quería incluirse en la lucha política y dejar la lucha armada, el apoyo que recibimos de las instituciones del Estado y la firma de la paz que signó el presidente Álvaro Azul con mucha valentía en un momento difícil de la historia de Guatemala, logramos construir la paz en América Central y en la región y por supuesto firmar la paz en Guatemala. Por lo tanto, ese objetivo también lo logramos. Después nos propusimos un tercer objetivo que era reestructurar la economía que se había dañado por 32 años de guerra y enfrentamientos en Guatemala. El crecimiento de la economía de esa época que Cepal mencionó había sido una de las pocas economías de América Central que había crecido sistemáticamente y en forma permanente y el tamaño de la economía que tenemos en este momento nos puede indicar que también ayudamos a construir y a lograr ese objetivo. Pero nos habíamos puesto y propuesto un cuarto objetivo. Impulsar un modelo de desarrollo que transformara la economía y la estructura social de Guatemala en una economía y una estructura social más justa y más equitativa. Y ahora 30 años después con las cifras que mencionó la directora más de 60% de pobreza en la población 5% de concentración de la riqueza y disminución del tamaño de la clase media tenemos que reconocer definitivamente que fracasamos en la acusión de ese proceso. Es una tarea pendiente para Guatemala conseguir que el crecimiento de la economía se refleje también en un Estado capaz de respetar de resolver y de satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Tenemos que reconocer que el crecimiento de la economía se tiene que reflejar en más oportunidades para la clase media en mayor creación de fuentes de empleo y por supuesto en la disminución definitiva de la pobreza de la miseria y especialmente de la hambruna pero eso no lo hemos podido lograr y en poderle dar satisfacción a las necesidades de educación de salud y de seguridad de la población guatemalteca y tampoco lo hemos podido conseguir. por lo tanto si seguimos teniendo una tarea definitivamente pendiente. Entonces nos tenemos que preguntar lo que decía la directora de la fundación ¿cuáles fueron las razones del fracaso? Yo he reflexionado mucho sobre este tema porque cuando empezamos y construimos el gobierno nosotros nos imaginamos que en cinco años íbamos a ser capaces de poder enderezar el destino de este país y entregar encaminado un proceso de consolidación democrática y de transformaciones económicas y sociales. Y para hacerlo como dijo nuestro introductor nosotros nos propusimos algún mecanismo un método para lograrlo que era el proceso de concertación que es un diálogo abierto para ponernos de acuerdo sobre cuál es la Guatemala que queremos construir para ponernos de acuerdo en cuál es el proyecto político e histórico que quisiéramos impulsar para ponernos de acuerdo en un elemento básico que es el que queremos resignificar el día de hoy que todos somos necesarios para transformar una nación para construir una nación justa equitativa y participativa y no pudimos lograrlo porque a pesar de que abrimos el diálogo y tratamos de concertar se impuso una actitud que 32 años de guerra habían establecido en la cultura guatemalteca la desconfianza absoluta entre uno y otro de los sectores esa desconfianza que mina las posibilidades de hacer acuerdos que mina las posibilidades de construir algo conjuntamente y la desconfianza conduce normalmente a la crítica sistemática al levantamiento de falsos en contra de los funcionarios o en contra de las personas o en contra de los sectores esa desconfianza que nos ha mantenido una polarización sistemática en Guatemala nosotros no queremos reunirnos con el sector privado porque la gente que confía en nosotros va a señalarnos de que nos estamos vendiendo al sector privado el sector privado no se quiere reunir con la gente progresista del país porque nos van a acusar de estar aliados con los comunistas o con los izquierdistas y los izquierdistas no se quieren unir con los demócratas cristianos porque ellos creen y consideran de que son con una actitud mesiánica los únicos capaces de transformar el mundo esa desconfianza nos ha mantenido divididos separados y no hemos podido trabajar conjuntamente la tarea ahora es enfrentar esa desconfianza y darnos cuenta por la experiencia del año pasado que si todos nos unimos con un objetivo común por ejemplo la lucha contra la corrupción y el objetivo de sacar del poder a aquellos que no supieron respetar la voluntad popular podemos lograrlo dentro de la institucionalidad y podemos transformar a Guatemala pacíficamente sin violencia de ninguna naturaleza eso es uno de los objetivos más importantes y miren las cosas que han pasado la desconfianza nos condujo por un lado a destruir uno de los partidos que formaba parte de aquellos partidos tradicionales con un planteamiento ideológico diferente o un planteamiento ideológico de participación y de democracia se destruyó la democracia cristiana se perdió un valor fundamental en el proceso de construcción democrática pero de la misma manera se destruyeron a otros partidos políticos los grupos socialdemócratas no pudieron sobrevivir y los grupos más conservadores como el movimiento de liberación nacional tendieron a desaparecer y desaparecieron y esa pérdida de los partidos políticos destruyó y sentó las bases de la destrucción del sistema político guatemalteco porque entonces ya no se construyeron partidos políticos ideológicamente convencidos para plantear una discusión sobre el futuro de Guatemala y la manera de construirla sino que se construyeron partidos de ocasión al servicio de los que querían usar la política en beneficio de sus propios intereses se terminaron los principios y los valores y se mantuvieron los intereses y eso es lo que nos tiene la situación que estamos viviendo en este momento ahora tenemos que enfrentar la realidad tenemos que reconocernos a nosotros mismos para poder enfrentar un proceso de cambio tenemos que aceptar lo que yo les estaba mencionando no podemos seguir viviendo de las mentiras y del no desconocimiento de nuestras realidades ¿cómo lo vamos a hacer? por ejemplo sería un error si queremos transformar verdaderamente Guatemala seguir evadiendo el reconocimiento de que somos un país plurilingüe multicultural y plurietnico nosotros no podemos seguir trabajando y construyendo una sociedad que solo sirve para el 50 o menos de la población tenemos que incorporar a los grupos y a los pueblos originarios al proceso de transformación de desarrollo y al proceso de inclusión y de participación tenemos que incluir a los jóvenes y por supuesto tenemos que incluir a las mujeres porque sin mujeres no hay nueva democracia ni transformaciones posibles tenemos que reconocer otras cosas durante 30 años los dirigentes políticos hemos sentado a discutir con los grupos privados sobre la necesidad de compartir algo de la riqueza que se produce el país para fortalecer el Estado para apoyar la democracia y fortalecer la institucionalidad y para prestarle los servicios que la población necesita y durante 30 años nos hemos encontrado siempre con descripciones estadísticas de por qué no pueden pagar impuestos ni mejorar los salarios de la población pero hoy en este año nos encontramos que el crecimiento de la riqueza guatemalteca la capacidad de inversión de los inversionistas guatemaltecos en otros países de América Central y de América Latina indudablemente demuestra que tenemos una capacidad económica que nos permite cumplir con nuestras responsabilidades sociales y económicas y yo estoy seguro que eso es posible porque hay un movimiento dentro del sector privado para sincerar la situación en el país y reconocer que una sociedad donde existe un Estado débil donde no existen recursos para satisfacer las necesidades de educación de salud y de trabajo donde no hay posibilidades de brindar seguridad porque los organismos de seguridad no tienen ni para pagar la gasolina de sus vehículos en un país donde no existe un mercado competitivo verdadero porque siguen predominando los monopolios en un país donde la sociedad no tiene capacidad de participar abiertamente es un país que está encaminado al fracaso y a convertir al Estado y a la Nación en una Nación definitivamente fracasada por lo tanto nosotros tenemos que pedirle a todos los sectores de la población que acepten sus deberes y sus obligaciones que gocen de sus logros y de sus éxitos pero que se den cuenta que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un deber desde el ciudadano común y corriente hasta el empresario más grande hasta el presidente de la República y especialmente todos los funcionarios en este momento estamos viendo juicios en donde se ha enjuiciado a funcionarios que no quisieron cumplir con sus responsabilidades ciudadanas y eso debe de convertirse en una elección para que aceptemos nuestros derechos exijan nuestros derechos pero aceptemos nuestras responsabilidades porque de lo contrario el peso de la ley del estado de derecho que debemos de tener nos va a conducir a tener que pagar los costos y a enfrentar la justicia no es necesario hacerlo si todos nos proponemos transformar nuestro comportamiento y aceptar nuestras responsabilidades este país no va a ser famoso internacionalmente por sus juicios sus condenas y sus persecuciones debidamente justificadas sino que va a ser famoso por su capacidad de construir una sociedad con cohesión social y con participación en los bienes y en las riquezas y en las oportunidades de este país debemos de aceptar que no podemos seguir apoyando la ausencia de voluntad para respetar a las poblaciones afectadas por las industrias extractivas debemos de ver los ejemplos de muchos sectores empresariales que han logrado acuerdos con las comunidades para repartir sus beneficios entre estas comunidades y ellos han tenido éxito pero debemos exigirles a todos el cumplimiento de la ley para que no solo respeten a las comunidades y le aporten sus beneficios sino que también cumplan con sus obligaciones con el Estado porque los recursos que explotan las industrias extractivas son recursos de la nación son recursos manejados por el Estado y por lo tanto el uso de los mismos tiene que significar riqueza para el pueblo y no solamente riqueza para los grupos privados que vienen a explotar esos recursos debemos de aceptar que no podemos seguir pensando en abrir una discusión esas discusiones bizantinas si lo que tenemos que tener es más mercado o más Estado todos sabemos perfectamente que la verdad verdadera es que tenemos que tener tanto mercado como sea necesario y tanto Estado como la sociedad exija para satisfacer las necesidades del pueblo entonces no se trata de esas discusiones bizantinas tenemos que aceptar que tenemos que tener una economía competitiva en donde los monopolios desaparezcan porque los monopolios limitan el crecimiento de las pequeñas y las medianas empresas terminan con el empleo y conducen a la población a situaciones de miseria y de necesidad por lo tanto lo que tenemos que tener es una economía competitiva en donde todos tengan oportunidades de emprender y todos tengan oportunidades de tener éxito para compartirlo solo una sociedad justa con oportunidades nos va a garantizar la paz que tanto necesitamos y por supuesto tenemos que darnos cuenta que la ausencia de una voluntad integracionista que aproveche las ventajas de vivir en América Central porque somos el puente entre los dos grandes océanos del mundo y entre los dos subcontinentes de América debe de ser aprovechada por Guatemala y todos los centroamericanos las ventajas económicas y estratégicas que esto nos da porque si no lo hacemos son las patologías del mundo moderno las que van a aprovecharse de nuestra situación impulsando el tráfico de drogas el crimen organizado y por supuesto el tráfico de seres humanos que tanto daño y prestigio nos ha quitado por lo tanto es necesario demostrar nuestra voluntad y aprovechar lo que la naturaleza y Dios nos ha dado la posibilidad de convertirnos en la región estratégica política y económicamente más importante del mundo tengo que decir también que tenemos que aceptar que se ha producido un fenómeno que no es igual en otras partes de América Latina se ha producido un fenómeno de concentración de la propiedad en pocas manos para la explotación de los productos que son monopólicos perdón para los productos que son fundamentales para la exportación nosotros tenemos definitivamente que darnos cuenta que tenemos que legislar y hacer acuerdos con los grandes productores de nuestros productos de exportación para seguir dejando tierra para la producción de alimentos y para que los campesinos no se conviertan en nómadas que destruyen sistemáticamente los recursos naturales de esta nación votando los bosques para satisfacer su hambre y no tenemos que finalizar diciendo que muchos de esos problemas se producen porque hay una ausencia de un compromiso con los intereses de la nación y de nuestros pueblos tenemos que aceptar que tenemos que cambiar se trata de cambiar y por eso afirmo para terminar que Guatemala y los guatemaltecos se enfrentan a un enorme desafío un desafío que requiere de nosotros mucho valor mucha interés y mucho carácter porque parte de la base que nos hemos equivocado al enfrentarnos y al dividirnos parte de la base que debemos reconocerlo y que todos de una manera u otra hemos pasado por sobre la ley y que debemos de ahora aceptar que si queremos un país ordenado tenemos que respetar la ley cumplirla hasta la ley de tránsito porque eso es fundamental es verdad el desafío es reconocernos a nosotros mismos aceptarnos aceptar que hemos pecado contra los intereses de la nación y la confianza de la gente el desafío es tomar decisiones simples respetar la ley respetar las colas por respeto a los que llegaron antes respetar a los demás porque son diferentes respetar a los más débiles y a los más necesitados respetar a la autoridad y exigir que la autoridad nos respete respetar la honra de los demás y no condenarlos sin antes escucharlos porque para cambiar a Guatemala nosotros tenemos que cambiar primero muchas gracias muchas gracias presidente Cerezo